Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me había visto en adorado Y yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti no estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Mírame, que aunque pase mucho tiempo No olvidaras el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Mírame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Tieneme, tieneme hasta la lontana Y así sabrás la marcura Estoy sufriendo por ti Mírame con un beso enamorado Enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací Tieneme, tieneme hasta la lontana Y así sabrás la marcura Estoy sufriendo por ti Mírame, tieneme hasta la lontana Mírame, tieneme hasta la lontana Y así sabrás la marcura Es atropeño Tieneme, tieneme hasta la lontana Tieneme, tieneme hasta la lontana 功